Música Estos jóvenes emprendedores malagueños han creado la primera plataforma colaborativa de envíos a través de una app con la que los usuarios pueden realizar cualquier tipo de envío y este será entregado en menos de una hora. La gente cada vez tiene más necesidad de recibir un producto lo antes posible. No puede esperar 24-72 horas de recibir lo que ha comprado. La forma más fácil de enviar lo que quieras es en menos de una hora. No se trata solo de realizar envíos ágiles y rápidos sino también de dar una oportunidad a personas desempleadas que buscan ingresos extra o tienen algunas horas libres para colaborar con la iniciativa. Gente que tiene tiempo libre, gente que necesita unos ingresos extra o directamente no tiene trabajo actualmente. En Málaga en unas dos semanas hemos conseguido aproximadamente unos 320 registros de mensajeros interesados en trabajar con Happy Boss. Pues conocí Happy Boss a través de un amigo y me sirvió para obtener unos ingresos extra. Otro de los objetivos es hacer más competitivas a las plataformas de comercio electrónico del territorio español gracias a este servicio express que tiene un funcionamiento muy sencillo. Hace una fotografía al paquete, elige la dirección de origen y la dirección donde quiere enviarlo. Los transportistas lo ven y el que esté interesado lo acepta y a partir de ahí hace el traslado del paquete en menos de una hora. Aquí no se le ha olvidado algo y que te lo puedan enviar en tu misma ciudad un familiar o un amigo en menos de una hora creo que es realmente útil. A Málaga le seguirán Madrid y otras siete ciudades españolas antes de que termine 2015. Para 2016 tienen previsto el salto a Latinoamérica.